Con su venia, señora Presidenta, compañeras y compañeros legisladores, la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad de la Organización de las Naciones Unidas señala que las personas con discapacidad son aquellas que cuentan con interacciones y barreras debidas a la actitud y al entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con los demás. En este contexto, las diputadas Ivonne Álvarez, Margarita Flores, Laura Barrera y una servidora Marta Garay del Grupo Parlamentario del PRI, estamos convencidas de continuar garantizando el ejercicio efectivo de los derechos sociales para toda la población, así como consolidar una sociedad equitativa e incluyente. Acudo a esta máxima tribuna para presentar la iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, a efecto de crear el Instituto Nacional de las Personas con Discapacidad. Será un organismo público descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propios, que para el cumplimiento de sus atribuciones gozará de autonomía técnica y de gestión para formular políticas, acciones, estrategias y programas derivados de la Ley General para la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Su objeto es la planeación, la ejecución y la evaluación de la política pública para la inclusión, el desarrollo y el empoderamiento de las personas con discapacidad, mediante la coordinación institucional e interinstitucional. La creación del Instituto contribuirá a generar una inclusión efectiva de las personas con discapacidad y organizar cada vez más tareas efectivas que garanticen el respeto de sus derechos humanos en todos los ámbitos de la sociedad, generando una cultura de igualdad. Sustituirá al actual Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad en las atribuciones que actualmente están previstas en la ley. Además, tendrá su propio reglamento interno, eliminando el presente estatuto de dicho Consejo. Entre otros aspectos, con los gobiernos estatales y de los municipios, el Instituto podrá celebrar convenios con los sectores privado y social para promover los servicios de asistencia social para las personas con discapacidad, promover la participación de recursos materiales, humanos y financieros y establecer mecanismos para atender la demanda de servicios de asistencia social de dichas personas. También, en coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, desarrollarán el Sistema Nacional de Información en Discapacidad, para proporcionar información de servicios públicos, privados o sociales y la relacionada con la población con discapacidad. Asimismo, el Sistema Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad será coordinado por el Instituto propuesto. Es importante señalar que existen diversas experiencias internacionales que han materializado importantes esfuerzos por incorporar institutos o sistema para el desarrollo de las personas con discapacidad. Hoy, países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Costa Rica, Ecuador y Jamaica implementan políticas públicas para mejorar el desarrollo y calidad de vida de las personas en dicha condición. Por otra parte, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía del Universo Total de las Personas que se encuentran en dicha situación, el 16.5% viven con discapacidad para escuchar, lo que les representa serias barreras de comunicación y la ausencia de participación en actividades sociales y culturales habituables. En este panorama, tenemos grandes retos. Compañeras y compañeros legisladores, esta Cámara logró escuchar y hacer realidad la voz de los pueblos indígenas para la creación del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Hoy les pido, les ruego, se sumen con nosotras a hacer realidad el sueño de más de 7 millones de personas con discapacidad y sus familias, que desean profundamente que exista una institución fuerte y sólida que ayude a las demandas que tienen para vivir con una mejor calidad de vida y erradicar la discriminación que haya hacia ellos en el área de salud, de empleo, de educación, en fin. Compañera diputada, su tiempo se ha agotado. Termino, diputada. Los invito a sumarse a este gran proyecto. Es cuanto, diputada presidenta. Muchas gracias, diputada Garay Cadena.